El coito programado es prácticamente el yo esperar o inducir una ovulación programada y después decirte cuándo tienes que tener tus relaciones sexuales. ¿Cuántas veces puedes hacer esto? Yo te diría una, dos, máximo tres veces. Entonces, quien ya lo hizo en la tercera y no lo logra, quiere decir que esa no es la técnica adecuada para ti. Quienes lo van a lograr con un coito programado en el tercer intento ya lo logró el 80% de los que lo van a lograr. Si no eres del 20% que tiene que emigrar a otro técnico. El coito programado tiene una probabilidad de éxito de un 5 o un 10%. Simple y sencillamente es hacer una cita del óvulo con el esperma. Pero es muy complejo. Yo hago que ovules, pero yo no sé si la trompa realmente capturó al óvulo o no. Si ese óvulo pudo llegar a la región ampular y el esperma fue el suficiente para llegar hacia el óvulo. Si sí se conocieron el óvulo y el esperma o no pudo entrar el esperma. Si sí entró el esperma, pero el desarrollo del embrión no fue el adecuado y no se implantó. O si fue bueno, pero no se implantó por condiciones del endometro. Lo que sigue es una inseminación. La inseminación lo va a determinar cómo está el esperma. Si el esperma está en las condiciones ideales para poder llegar a fecundar un óvulo, que hagas un coito programado o que hagas una inseminación es exactamente lo mismo.